Y ella conmigo que ella se va Y ella conmigo que ella se va Y ella conmigo se va No le importa na' Se va a escapar Sus amigas la respalda Vaya noche de fuga ma' Y ella conmigo se va No le importa na' Se va a escapar Sus amigas la respalda No le digas el novio tuyo Que te va a fuga Y vamonos a toa Esta noche eres mi loba No te me quites, muéveme esta cola Y vamonos a toa Esta noche eres mi loba No te me quites, muéveme esta cola Y vamonos a toa Esta noche eres mi loba No te me quites, muéveme esta cola Y vamonos a toa Esta noche eres mi loba No te me quites, muéveme esta cola Ella se va a toter conmigo Hoy no se quita, me tiene bien loquito pues yo la tengo loquita Le fascina la manera que le quito la ropita Soy el que la excita, por eso me solicita Y me busca pa' que la saque de fuga Después de la doce se me convierte en loba Si se profuga de la justicia escapa Y no le dice a nadie pa' donde va En la vida te voy a comer tu vida Si te como en la camita yo soy el que te excita Tu miradita está mi excita Que te me pegue y hagamos cositas No muy buena ella sabe el lugar de la justicia Y ella conmigo se va No le importa na' Se va a escapar Sus amigas la despalda Hay noche de fuga ma' Y ella conmigo se va No le importa na' Se va a escapar Sus amigas la despalda No le digan lo tuyo Que te va a fuga Vende conmigo baby girl Quiero hacerte el amor De bañarte el sudor Demasiado calor Y que la luna sea el testigo Ma' deja el temor Quítate el baby doll En mi habitación Prende la vela romántica Pa' que huela bien Vamos ponte bien bellaca Pa' que la pasemos bien Nadie te lo va a hacer Como te lo voy a sentir yo Vas a querer volver Eso te lo aseguro Son grandes ligas baby Y ella conmigo que ella se va Y ella conmigo que ella se va Y ella conmigo se va No le importa na' Se va a escapar Sus amigas la despalda No le digan lo tuyo Que te va a fuga Y vámonos a toa Esta noche eres mi loba No te me quiten Mueveme saco Y vámonos a toa Esta noche eres mi loba No te me quiten Mueveme saco Hellar Music La grande liga baby Ustedes cogen inspiración De nuestro producto Son seguidores nuestros Millones de Robotizer El actor Rao Y un servidor Mitchell Daya F***ing Android Yes Y hoy es conmigo Que ella se va Baby F***ing Android F***ing Android Ylegant Ycheck Good Dane extermin